de una actividad, la voz de Dios. Radio Notividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en buena música y la confianza y seguridad de poder nosotros decir aquí con toda la alegría, pero más alegría tiene Dios en el cielo por un pecador que se arrepiente. Más alegría tiene Dios, sí, Señor, por esa oportunidad que nosotros tenemos de ir al cielo. No porque somos buenos, sino porque Dios en su inmenso amor pone en nuestro corazón ese gran deseo de arrepentirnos, de volvernos a Él. El Espíritu Santo manifestándose en nosotros que es el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Solo el Espíritu Santo nos puede convencer de lo que tenemos, que no nos damos cuenta, nos creemos muy buenos, pero bueno Dios que nos ha dado la oportunidad de ir al cielo. Bueno Dios que permitió sacrificar a su Hijo, prefirió sacrificar a su Hijo para salvar a la humanidad. Bendito seas Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, sí señora. ¿Cómo están queridos rodillantes de este programa de fiesta en el cielo? Hoy nuevamente con el gran deseo de llegar hasta cada uno de ustedes y animarnos ustedes allá y nosotros aquí animarnos en la fe, porque realmente es eso lo que necesitamos, la fuerza y el poder del Espíritu de Dios para que seamos cada uno de nosotros introducidos en la verdad y la verdad es Cristo, Jesús es el Señor, que Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso qué bueno que podamos estar atentos a toda la programación de Radio Natividad, especialmente los que escuchan este programa de fiesta en el cielo. Un saludo muy cariñoso, pidiendo al Señor que la paz, el gozo y la alegría venga hasta cada uno de nuestros corazones, que la luz de su Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y todo nuestro ser para nosotros poder entender y comprender cada día un poquito más, un poquito más de todo este amor y esta bondad de nuestro Dios, ya que estamos viviendo este gran acontecimiento ya casi termina la cuaresma para entrar a la gran celebración del tríodo pascual que es pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que de esta manera les queremos dar la bienvenida al programa y bueno, y con ustedes el gozo, la alegría y la paz que el Señor sabe colocar en cada uno de nosotros para poder ser instrumentos de Dios en esta hora, pidiendo también para nosotros la gracia de su Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe y nos conduzca para que sea Él el que nos inspire lo que en este día queremos transmitir a ustedes, queridos radio oyentes. Vamos a un corte y ya volvemos. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Mírele Estamos subiendo a Jerusalén 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 Despierta 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 Mateo capítulo 20 versículo 18 ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién en Jerusalén? Cuaresma ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién tiene compasión de ti? Un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Dos de la tarde y nueve de la noche en nuestro canal de YouTube Radio Natividad TV 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Yo solo soy tu consolador Jerusalén Servimos al Dios de Israel Corre la voz Radio Natividad La voz de Dios Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos Voy voy al al aire al aire bueno sí señor entonces como le venía diciendo mis queridos amigos cuánta alegría hay en el cielo por un pecador que se arrepiente sí señor hay mucha alegría ¿por qué? porque Dios quiere que nadie se pierda nadie se puede perder y nuestra familia no se puede perder nosotros tenemos que ser instrumentos de bendición para nuestra familia le damos gracias a Dios porque el señor hoy nos enseña algo muy bueno ¿qué nos enseña? vamos a ver ¿qué podemos aprender? ustedes que escuchan nosotros que proclamamos aquí porque la palabra de Dios tiene un poder intrínseco para ustedes que la escuchan y para nosotros que la proclamamos entonces de el libro de los números capítulo 21 del 4 al 9 el libro de los números capítulo ¿qué? 21 acuérdense por los 21 años suyos los 21 años del profesor Luis Zambrano los 21 años de Juan y Rodolfo los 21 años de ese un saludo para Freddy para y hay un saludo muy especial para José Gregorio Pulido o Gregorio Pulido yo no sé si me está escuchando en este momento pero bueno bendito sea Dios cuénteme ¿cómo están ustedes? ¿qué le vamos a leer? ¿qué vamos a aprender? vamos a ver dice aquí libro de los de los números 21 el libro de los números capítulo 21 eso está al comienzo de la Biblia dice número 21 4 al 9 pero no lo busqué ahorita sino 21 4 al 9 vamos a escuchar a escuchar la fe viene por escuchar la palabra de Dios dice los hebreos salieron del monte en aquellos días los hebreos salieron del monte Or en dirección al mar rojo para rodear el territorio de Edón pero por el camino pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y que murmuró contra Dios el pueblo de Dios se murmuró contra Dios Dios mío y contra Moisés diciendo ¿para qué nos sacaste de Egipto? para que muriéramos en el desierto no tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida uy señor Jesús entonces 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 envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas ¿cómo? ¿envió qué? contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas murieron muchos israelitas el pueblo acudió a Moisés y le dijo ay hemos pecado al murmurar hemos pecado al murmurar hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió haz una serpiente como esa y levanta en un palo el que haya sido mordido por la serpiente y mire lo que tú hagas vivirá Moisés hizo una serpiente de bronce la levantó en un palo y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce quedaba curado palabra de Dios que la vamos Señor ¿cómo le parece doña Isidro? la verdad que todo esto es prefigura justamente de lo que iba a ser Jesús el Señor pero notemos primero muy importante lo siguiente como el pueblo el pueblo de Dios nosotros pueblo de Dios somos tan buenos para murmurar y somos tan buenos justamente para quejarnos y para no agradecer lo que tenemos yo creo que si el pecado nuestro es la desobediencia también esa quejadera de las cosas de no agradecer lo que todo cada día el Señor nos da de verdad que nuestra dureza nuestro corazón endurecido es el que se comporta de esa manera nos dice los israelitas salieron del monte en dirección al mar rojo dando un rodeo para no pasar por el territorio de don en el camino la gente perdió la paciencia hemos perdido alguna vez nosotros la paciencia ha perdido usted querido la paciencia y cuando perdemos la paciencia pues ahí donde viene que empezamos a hablar empezamos viene el enojo y decimos cosas Dios mío Señor que el Señor nos ponga centinelas en nuestros labios para no decir tantas cosas tan tremendas y hablamos incluso contra Dios como lo hizo este pueblo verdad en camino la gente perdió la paciencia en el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés decían para qué nos sacaron ustedes de Egipto para hacernos morir en el desierto no tenemos ni agua ni comida y estamos cansados de esta comida miserable para qué nos sacaron entonces fíjense que ellos habían sacado los había sacado justamente Dios de ese pueblo de Egipto porque allá eran esclavos tenían unos trabajos pesadísimos estaban muy mal maltratados y todo estaba el pueblo de Israel los que estaban allá presos justamente sometidos y el señor hace justamente los saca de allá y en vez de agradecer que ya eso es algo grande y maravilloso los saca de esa esclavitud que tenían les pone les da alimento les pone a Moisés delante para que vaya con ellos que los anime los oriente y los guíe y sin embargo qué hace ese pueblo inmediatamente se pone enojado contra Dios se impacienta y empieza justamente a lamentarse no tenemos ni agua ni comida y ya estamos cansados de esta comida miserable y eso es lo que hacemos cuántas veces Dios mío Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros nos sentamos a la mesa y empezamos a murmurar y decir hasta cuándo esto hasta cuándo hasta cuándo Dios mío no agradezcamos al Señor el pan de cada día lo que el Señor nos proporciona démosle gracias porque habrán otros que no tienen ni siquiera ese poquito que nosotros tenemos el que no le gusta el efecto que no produzca la causa Dios mío Señor mire lo que dice aquí Santiago con respecto a la lengua nosotros tenemos que cuidarnos cuidado con lo que tú dices en un momento dado cuidado con lo que dices en un momento dado por ese hijo por esa hija cuidado cuando tan bravo con el hijo o con la hija o con esa persona que tú tienes al lado suyo cuidado con lo que tú dices porque eso te puede traer consecuencias por eso no diga conmigo no daña lo que entra sino lo que sale de mi boca no daña que es lo que no que es lo que no daña el evangelio dice que lo que va lo que entra por la boca va a parar a la letrina dice dice textualmente dice eso entonces pero lo que sale eso es lo que nos hace a nosotros muchísimo daño miren lo que dice Santiago en capítulo 3 esto es para que lo tengamos en cuenta ustedes y nosotros hermanos míos no haya entre ustedes tantos maestros a caramba hermanos míos no haya entre ustedes tantos maestros pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad oiga los que enseñamos seremos juzgados con más severidad todos cometemos muchos errores ahora bien si alguien no comete ningún error en lo que dice a ver atención esto es Santiago 3 si alguien no comete ningún error en lo que dice es un hombre perfecto capaz también de controlar todo su cuerpo cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan controlamos todo su cuerpo y fíjense también en los barcos aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son tan fuertes los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren lo mismo pasa con la lengua es una parte muy pequeña del cuerpo pero es capaz de grandes cosas que bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego y la lengua es un fuego es un mundo es un mundo de maldad puesto que en nuestro cuerpo que contamina perdón es un mundo de maldad pues en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arrer todo el curso de la vida el hombre es capaz de dominar toda clase de fieras de aves de serpientes de animales del mar y los ha dominado pero nadie puede dominar la lengua es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal con la lengua lo mismo bendecimos que maldecimos lo mismo maldecimos que maldecimos entonces cuál es la consecuencia de que usted de esa persona que usted dígame cuando te frago con un hijo dígame la madre la maldición de una madre cómo cae uy Dios mío Señor no queremos ni siquiera recordar cosas que bueno cuál es el efecto el efecto y causa el que no le gusta el efecto que no produzca la causa dígame como dice esta gente aquí estamos hastiados esta traducción dice no tenemos pan y agua y ya estamos hastiados de esa miserable comida estamos hastiados lo que está lo que el Señor nos está enseñando a través de esta pandemia tenemos que es una lección que nos está dando a todo el mundo a todo el mundo al mundo entero al mundo entero estamos aquí saludando al Señor Alex porque siempre contento siempre contento pero lo muestra el puño yo no sé por qué gloria a Dios Dios lo bendiga mire cómo le parece a ustedes mis queridos amigos esta experiencia de la lengua ustedes creen que vale la pena que nosotros meditemos esto o no claro porque muchas veces el Señor nos dice en su palabra mi pueblo perece por falta de conocimiento mi pueblo perece por qué por falta de conocimiento no sabemos justamente las consecuencias de las cosas que salen de nuestra boca y por eso decimos cosas y después vienen las consecuencias el que no le gusta el efecto que nos produzca la causa por lo tanto entonces cómo poder refrenar justamente nuestra lengua nuestra todos estamos justamente involucrados en esta situación porque de pronto por un momento de rabia de ira de eso se salen escapan unas cosas que Dios mío Señor tenga piedad y misericordia de nosotros por eso que no seamos nosotros como este pueblo que es el mismo pueblo porque la historia de la salvación que la encontramos desde el mismo momento de la creación Dios empieza a trabajar justamente con el hombre y lo que quiere justamente es la salvación por eso la historia de la salvación es también nuestra propia historia también Dios ha empezado una historia de salvación con cada uno de nosotros pero por el camino también nosotros nos impacientamos cuando buscamos esperamos del Señor algo y no lo vemos enseguida entonces inmediatamente estamos proliferando y diciendo cosas bien bien terribles por eso de verdad que pidamos al Señor que coloque sentinelas en nuestros labios en nuestra mente en nuestro corazón para que no hagamos daño no nos hagamos daño porque es autodestruirnos nosotros mismos con las cosas que nosotros decimos vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes alegra tu día con nosotros radio natividad proclamando la paz de Dios al mundo entero radio natividad 101.7 FM necesita tu aporte para continuar con nuestra señal al aire un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica un litro de gasolina los que puedan para qué es ese litro de gasolina para surtir la planta de esta maravillosa emisora radio natividad necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire colabora radio natividad necesita de ti estamos recibiendo aquí en las instalaciones de radio natividad Dios te bendiga recuerda nuestra dirección en el centro comercial la nueva jerusalén en las lomas hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído ni siquiera pensado si mi alma se llena de Dios si mi alma se llena de Dios es más fácil amar y perdonar si mi alma se llena de Dios mire cuando nos llenamos de veneno pues que producimos veneno que damos veneno como va a dar una bendición una mamá a sus hijos como la va a dar si está llena de veneno o el papá como va a dar una bendición para sus hijos como lo va a dar si está lleno de veneno da veneno entonces hace daño por eso no daña lo que entra sino lo que sale de nuestra boca imagínese usted cuando nosotros estamos dándole al niño la formación Dios mío señor si un niño ve como maltratan a lo más sagrado para un lo más sagrado para un niño quien es su primera novia su primer amor cuál es el primer amor de un hombre la mamá la mamá lo dice así con mucho orgullo la mamá y cuál es el cuál es el también si la mamá le hace daño al papá una niña que hace crece con el con resentimiento con odio en su corazón contra contra la mamá porque el el papá es una figura ajá entonces porque muchas niñas no quieren ir al al matrimonio porque será porque llevan en su corazón odio rencor y resentimiento y entonces contra la imagen de papá y mamá que no han dado una buena imagen y entonces el matrimonio no significa lo primero que dice una niña por ahí yo les he escuchado no yo no quiero casarme y entonces uno comienza a conversar y a conversar y ay Dios mío señor cuál es la situación bueno entonces qué necesitamos nosotros entender dice dice mire lo que dice lo que dijeron aquí los hebreos salieron del monte estamos hablando hablando del libro de los números capítulo 21 el libro de los números está más o menos en los primeros libros de la iglesia el pentateuco se le llama los cinco primeros libros de la biblia pentateuco ajá entonces dice en dirección al mar rojo salieron del monte en dirección al mar rojo para rodear el territorio de don pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo para qué nos sacaste de Egipto para que muriéramos en el desierto no tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida no daña lo que entra sino lo que sale ¿no? cualquier parecido ahí nos vemos nosotros ¿verdad? lo que está pasando entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas entre más se murmura más veneno trae veneno 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 que los mordían y murieron muchos israelitas ¿murieron cuántos? muchos israelitas muchos israelitas ¿no le parece a usted que lo que está pasando Dios lo ha permitido para algo muy bueno? después de una noche oscura ¿qué es lo que viene? mis queridos hermanos que me están escuchando un lindo amanecer recordemos que Moisés ahí clamó y porque ellos le pidieron que hablara justamente que orara pidiera al Señor y vino la respuesta nosotros también hoy tenemos que suplicar y pedir al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros de esta humanidad de este tiempo ¿verdad? me encanta saber que a través del libro de segunda de crónicas capítulo 7 verso 14 dice y si mi pueblo el pueblo que lleva mi nombre y si mi pueblo el pueblo que lleva mi nombre se humilla se humilla ora ora me busca me busca y deja su mala conducta y deja su mala conducta yo lo escucharé desde el cielo yo lo escucharé desde el cielo perdonaré sus pecados perdonaré sus pecados y devolveré y devolveré la prosperidad a su país la prosperidad a su país entonces ¿qué necesitamos en este tiempo en este momento y este tiempo como tan especial que estamos viviendo que es el tiempo vamos a entrar en unos días que son de muchísimas especiales para nosotros orar porque la misma o sea la misma como que la misma naturaleza se presta para invitarnos a la oración ¿verdad? que es el trigo pascual pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo si nosotros entramos en nosotros mismos si nosotros clamamos al Señor si nosotros nos humillamos oramos ayunamos pedimos al Señor que nos dé la gracia de estar en esa comunión con el Señor yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas dice y si mi pueblo el pueblo que lleva mi nombre se humilla ora me busca y deja su mala conducta cambio de cada una de nuestras vidas cambia tu manera de pensar y así cambiará su manera de vivir cambio en cada uno de nuestros corazones cambio de cada uno de nuestro corazón ese corazón endurecido pedirle al Señor que nos dé la gracia de que recibe un corazón de carne un corazón semejante a Él al corazón del Señor un corazón que de verdad se vuelva al Señor y si mi pueblo el pueblo que lleva mi nombre se humilla ora me busca y deja su mala conducta yo lo escucharé desde el cielo perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país palabra de Dios eso es que segunda crónicas capítulo 7 verso 14 segunda de crónicas voy a repetirla bien despacito porque por allá tenemos una amiga aminta que siempre dice que le digamos despacito entonces segunda de crónicas es un libro del antiguo testamento antiguo segunda de crónicas 7 14 segunda de crónicas 7 14 segunda de crónicas 7 14 porque fíjese dice el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas y el Señor le dijo haz una serpiente como esas y ponla en un asta de una bandera y cuando alguien sea mordido por una serpiente que mire hacia la serpiente del asta y se salvará y Moisés hizo una serpiente de bronce la puso en el asta de una bandera y cuando alguien era mordido por una serpiente miraba a la serpiente de bronce y se salvaba miraba a la serpiente de bronce y se salvaba nosotros estamos clamando y pidiendo al Señor por la sangre de Cristo que es la que tiene poder sobre cada una de nuestras vidas no dejar que ese miedo ese temor se levante entre nosotros sino clamar al Señor sangre de Cristo cúbranos protéjanos desde en este momento de esta pandemia sangre de Cristo ven y me auxilio sangre de Cristo toma mi mente mi corazón sangre de Cristo ven ven y lávame purifícame tú con tu sangre preciosa entonces poder clamar desde lo más hondo de nuestro corazón con humildad con sencillez y saber que Dios nos escucha es importante que nosotros podamos vivir una experiencia de gracia por eso este tiempo es tiempo para nosotros hacer un acto de conciencia prepararnos para lo que viene la salvación la liberación todo lo que nosotros vayamos para liberarnos del pasado y saber que nosotros podemos vivir el presente muy bello una persona que ha tenido resentimiento contra su papá puede conseguir la bendición de ser libre del pasado para vivir el presente una persona que ha tenido problemas con la mamá lo más sagrado que hay Dios mío la madre entonces que tiene que hacer pedirle al Señor que le libere de esa situación de ese resentimiento y que pueda perdonar a esa mamá para que para que usted de ahora en adelante se convierta en una diferente mamá o un diferente papá porque nosotros tenemos que lograr que seamos libres del pasado para vivir el presente y cuidarnos de todo lo que sale de nuestra boca en un momento de ese portazo que escuchamos nosotros de ese escándalo de esos golpes que vimos al papá maltratando a la mamá o la mamá también maltratando al papá ridiculizándolo y todo etcétera 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 entonces nosotros tenemos que tener cuidado para que nosotros podamos vivir esta experiencia que dice el Señor dice dice la palabra de Dios el hombre es capaz de dominar toda clase de fieras de aves de serpientes de animales de mar y de los y los ha dominado pero nadie ha podido dominar la lengua es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal está lleno de qué veneno mortal con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Dios y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen de la misma boca salen bendiciones y maldiciones de la misma boca salen qué bendiciones y maldiciones entonces mucho cuidado usted quiere bendecir a su hijo diga conmigo mamá que me está escuchando detrás de un hombre triunfante hay una mujer de rodillas o yo Magali que me está escuchando detrás de un hombre triunfante que es lo que hay una mamá de rodillas o una esposa de rodillas o una esposa de rodillas nosotros tenemos que buscar que la bendición esté sobre nuestros hijos y cómo lo hacemos pues llenándonos de Dios buscando miren la fe viene por oír la palabra de Dios ustedes tienen tenemos aquí una oportunidad muy grande cuántas veces escuchamos aquí la palabra de Dios Dios mío tantas veces bendito sea Dios bendito sea Dios yo solamente le doy gracias a Dios por haber nacido radionatividad porque radionatividad es un púlpito donde se proclama la palabra de Dios bendito sea Dios por Juan Pablo II que profetizó que los medios de comunicación medios de comunicación serían los púlpitos de estos tiempos así que estos tiempos por eso damos gloria al Señor fíjense que si vemos o sea el texto también donde después en el Nuevo Testamento se va a hacer se va a hacer justamente eso que había pasado en el Antiguo lo vamos a ver justamente ya porque todo lo Antiguo Testamento es prefigura de lo que va a ocurrir ya después en este nuevo tiempo ¿verdad? dice si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo es decir el hijo del hombre y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así también el hijo del hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna eso no lo entendió Nicodemo nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo ¿quién ha bajado del cielo? Jesucristo es decir el hijo del hombre o sea Jesús que es verdaderamente Dios verdaderamente hombre y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto recuerden que todo el que miraba era picado aquellos que eran picados por la serpiente miraban la serpiente que estaba en el hasta esa que Moisés les puso por obediencia a Dios que iba a ser justamente prefigura de lo que iba a ocurrir en este tiempo ¿verdad? así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así también el hijo del hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna este es del evangelio de San Juan capítulo 3 verso 13 verso 13 y 14 verso 13 14 y 15 dice nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo es decir el hijo del hombre y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así también el hijo del hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna por eso nos viene el texto de Juan 3 16 enseguida pues si Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo único para que todo aquel que crea en él no muera para que todo aquel que no crea en él no muera sino que tenga la vida eterna porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él el que cree en el hijo de Dios Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como lo hacían, cosas malas, y cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todo lo que hacen lo malo, odian la luz, y no se acercan a ella para que no se descubran lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad, se acercan a la luz para que se vea todo, y lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra del Señor. Así que entonces, este es el texto que nos viene justamente a mostrarnos. O sea, esa prefigura de la serpiente en el desierto era la figura justamente de Jesús en la cruz, con sus brazos extendidos. Por eso recordemos que Jesús en la cruz compró a hombres de toda raza, nación, lengua y pueblo. Que el Señor en la cruz nos trajo para nosotros la libertad, extendió los brazos en la cruz y consiguió para Dios un pueblo libre. Nosotros somos ese pueblo libre, escogido por Dios. Él quiere justamente que nosotros creamos en Él, nos acerquemos a Él, vayamos a Él, y Él va a derramar sobre cada uno de nosotros la gracia. Él nos va a dar su espíritu para que nosotros podamos entender y comprender todo este misterio de nuestro Dios. Por haber recibido el mensaje de la verdad, nos dice la Escritura. Por haber recibido el mensaje de la verdad, ustedes han sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es el que nos introduce a nosotros en la verdad. Por eso necesitamos recibir esta gracia para nosotros entender este misterio del amor de Dios. Misterio del amor de Dios. Dios que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos va a conceder con Él cualquier cosa que nosotros le pidamos? Le pidamos al Señor que seamos introducidos justamente en la verdad, y esa verdad es Cristo, Jesús, el Señor. Por eso necesitamos tener el poder de vivir la experiencia más hermosa de invocar el nombre poderoso del Señor. Porque todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Cómo lo van a invocar si no han creído en Él? Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Estamos invitados. Cuarema, ¿qué es cuarema? Estamos invitados en esta cuarema a la conversión, a orientar nuestra vida a la luz de Dios. ¿Cómo? A la luz de Dios. ¿Qué tenemos que buscar? Magali que me está escuchando. ¿Qué tenemos que buscar? Buscar de Dios, para llenarme de Dios. ¿Para qué? Porque si yo me lleno de Dios, mis hijos van a salir bendecidos. Mis hijos van a salir bendecidos. Y oigan, detrás de unos hijos bendecidos, ¿qué es lo que hay? Una mamá de rodillas, un papá de rodillas. Uy, Dios mío, Señor. ¿Cómo tú quieres dar consuelo a tus hijos? ¿Cómo puedes bendecirlos? Si de tu boca lo que sale es veneno. Bueno, pues no se puede hacer las dos cosas, es estar en oración y decir cosas horribles. No, a ver, por favor, diga conmigo, diga conmigo. Y eso es Ali, y diga el nombre suyo. Yo voy a decir, Ali, no contristes al Espíritu Santo, porque con las vulgaridades se contrista al Espíritu Santo. Esas vulgaridades salen, ¿cuándo? Cuando tenemos muchísima rabia, cuando tenemos rabia, cuando nos pasa algo y nos molestamos. Entonces, tenga cuidado con lo que dice, porque se contrista al Espíritu Santo. Y si tú contristas al Espíritu Santo, ¿cómo puede salir de ti un poder para bendecir a tus hijos, a tus sobrinos, a tus seres queridos, a la persona que queremos, a la familia, a mi hermano de sangre? Atención a mi hermano de sangre, a mi cuñada. Dios me lo bendiga. Están escuchándome en estos momentos, Marisol y Gonzalo, Margot, mi sobrina. Bueno, tanta gente linda, mis cuñadas que me están escuchando. Y volviendo al tema, ¿no? Recordemos que el Señor dice que este tiempo de cuaresma es tiempo de conversión, tiempo de volver nuestra mirada al Señor, tiempo para que haya fiesta en el cielo, ¿verdad? Dice el Señor en este capítulo 3 de San Juan, ¿verdad? Todos repetimos, ¿no? Y bueno, bendito sea Dios, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, Jesucristo, para que todo aquel que en el crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero en el versículo 18, fíjense lo que nos dice. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues ya han sido condenados, puesto que como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Hacían cosas malas y cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubran lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, por eso uno siente muchas veces el rechazo de las personas hacia uno cuando saben que uno está ahí buscando de Dios y está entusiasmado por las cosas de Dios y lee la palabra y vamos en esa sintonía. Pero uno siente el rechazo de las personas que están justamente en la oscuridad. ¿Por qué? Porque rechazan la luz y rechazan las obras de la luz. ¿Por qué uno es obra de la luz del Señor? Porque si la luz no hubiese llegado, estuviésemos también en las mismas tinieblas y en la misma oscuridad que están muchas personas, ¿verdad? Entonces, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen y han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. ¿Qué prefirieron? La oscuridad a la luz. Prefirieron la oscuridad a la luz. Y todo lo que hacen, lo malo, odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. No se acercan a la luz para que no descubran lo que están haciendo. Por eso, acercarnos a la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, nos dice el Señor. Entonces, acercarnos al Señor Jesucristo es acercarnos a la luz. Oiga, ¿sabe una cosa? Te vamos repitiéndole aquí a la persona que nos llamó. Número 21, el libro del Número 21, eso está en el Antiguo Testamento, como el quinto libro, yo no sé cuánto por ahí. Entonces, del Número 21, el libro de los Números 21, del 4 al 9. ¿Para qué? Para leerlo y releerlo. Y para que nosotros entendamos que a veces colamos el mosquito y nos tragamos el camello. El Señor mismo nos está mostrando la prefigura. No es que nos está mandando a la idolatría, no. Es que nos está enseñando, porque Dios nos enseña. Todo el Antiguo Testamento es la prefigura de lo que va a venir en la plenitud de los tiempos. Por eso Nicodemo le está hablando, Dios, el Señor Jesús le está hablando a Nicodemo. ¿De qué le está hablando a Nicodemo? De que como las serpientes... Fue levantada en el desierto. En el desierto. Así también será levantado el Hijo del Hombre. Es la prefigura de Jesucristo que iba a tomar el veneno de toda la humanidad para convertirse a él en veneno y darnos a nosotros la oportunidad de la salvación. Porque tanto amo Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Usted tiene mensajes. Yo quiero saludar a José Gregorio Pulido, a Rodolfo y Juan. Y a Rodolfo y Juan para que nos saluden a Freddy, ¿no? Que está... A lo mejor estará viajando en su camión. Eso. Y al profesor Luis Zambrano. ¿A quién es más? A toda esta gente. Un saludo muy especial también a Rodrigo y a Inés ahí en la Carabobo. Un saludo. Yo soy siempre oyente de Radio Nativa Teresita, también que siempre está pendiente de todo esto. Así que un saludo para cada uno de ellos y para todas las personas que siempre están en sintonía. Bendecido. Tenemos por aquí buenos días. Nos da Dios, gracias a Dios por perdonar nuestra maldad, amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos todos. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones. Dios les bendiga. A todos, señora Lee, hermana Isidra. No me dicen quién es por aquí. Oremos por nosotros, Venezuela. Vamos todos. Vamos todos. El Señor nos llama. Nos llena de amor, de justicia, de libertad. Con María, por favor, nos pide también conversión. Oremos a Dios por todas nuestras necesidades del mundo, familias, hogares y por la cura de la vacuna contra el COVID-19. Bendiciones para ustedes, Radio Natividad. Buenos días. María, dice, oremos a Dios por todas nuestras necesidades del mundo, por las familias y todos los hogares. Ciertamente, Radio Natividad es una bendición desde ese púlpito consagrado para proclamar, desde ese púlpito consagrado para proclamar la palabra de Dios, que el Señor siga derramando la luz del Espíritu Santo en ustedes para ayudar al pueblo de Dios. Desde Michelena, cariñosamente, los saluda Yelixa Medina. Buenos días. Que Dios les bendiga. Siempre es Isabel Mendoza. Mi pregunta es, ¿cuándo los padres vienen, tienen hijos y solo a un de ellos le dieron la herencia y el apellido? Y a la otra nada, ni siquiera el apellido o de paso es la primera. Y todos se lo dieron a la segunda que se puede hacer allí. Ellos hay que perdonar por esa aptitud. Sí, claro que sí. Tenemos que siempre perdonar el perdón. Nosotros necesitamos perdonar, perdonar al Señor, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a las personas que nos han ofendido y también perdonar a Dios, porque muchas veces nosotros creemos culpables a Dios de las cosas que nos suceden. Bueno, tenemos aquí a Magali, que nos está enviando bendición. Dice, bendecido martes, querido Papá Lee. Le escribo a Magali, le traigo la bendición de mi hijo Juan José en sintonía. Amén. Dice, amén. Estaba escuchándonos y vuelve a escribir. Papá Lee, yo doy testimonio de las respuestas de mis tantas oraciones por mi hijo Juan José. Mi hijo Juan José es uno de ellas. ¡Aleluya! Bueno, dígale a la señora Hilda, a su amiga, a ver si está escuchando el programa. Una vez más, yo quiero saludar a José Gregorio Pulido. Es que la otra vez dije, estaba cumpliendo años y yo, ¿qué pasó con José Gregorio Pulido? Entonces, a Rodolfo, que ya nos está mandando también un mensaje, los pintores que están ahí con ese trabajo, Juan y Juan, y saludos para Freddy. Al profesor Luis Zambrano. Se nos acabó el tiempo. Señor, no hay tres minutos. Luis Zambrano y a toda la gente. A la doctora... Ay, señor Jesús. Al doctor Félix. Sandra y el doctor Félix. Un saludo muy especial para él. Bueno, será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. A Mauro también. Bueno, etcétera. Nos vamos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los esposos Ali e Isidro Abraham. En buena música. Nos vamos entonces, escuchando Radio Natividad. Ahora, llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir, se había perdido, y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó, De Fiesta en el Cielo.